Diversas voces se han pronunciado respecto a la polémica de la presunta decisión que Estados Unidos habría tomado de cancelarle las visas a tres magistrados. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló en nombre del gobierno nacional. En diálogo con Caracol Radio, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió al caso de las visas de los magistrados de las altas cortes. Respetamos que cada país tome criterios siempre y cuando sean criterios muy objetivos, muy transparentes. Pero nosotros por la justicia tenemos gran respeto y personalmente yo sí creo que los fallos de los jueces tienen que ser fallos siempre en derecho y sin ningún tipo de presión de nadie. La aparente medida del gobierno estadounidense aplicaría para los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo de la Corte Constitucional y Eider Patiño de la Corte Suprema. La decisión que involucra estos días a la embajada norteamericana ha despertado opiniones divididas. El retiro de visas a magistrados colombianos por parte del gobierno de los Estados Unidos merece una respuesta de Duque a favor de la justicia colombiana. La respuesta debería ir en el sentido de una reevaluación del TLC con los Estados Unidos. En serio es patético ver tantos comunicados, tantas protestas por unas pinches visas a Estados Unidos. No tienen dignidad, son arrodillados. Insisto, se puede sobrevivir muy bien sin pisar Estados Unidos. ¿Conocen Guainía? Es una joya. ¿Y San Agustín? Se espera que este lunes las altas cortes sean notificadas por parte del gobierno norteamericano.